... ...los pastores de Gran Canaria preparan sus rebaños para el verano... ...para los pastores transhumantes... ...después de acompañar a sus rebaños desde la costa al interior... ...desde el sur al norte... ...como lo hemos acompañado y lo hemos vivido... ...y se lo hemos contado a todos ustedes... ...en la transhumancia de Pavón... ...llega el momento de la trasquilada... ...es la fiesta de la unidad de los pastores... ...de la solidaridad... ...donde más de medio centenar... ...se congregan todos ellos con una misión... ...colinados por el pastor del rebaño... ...para llevar a cabo la trasquilada de las ovejas... ...así lo hemos vivido con el pastor Pepe... ...del cortijo de Pavón... ...con 350 ovejas... ...pero antes nos hemos acercado a la quesería... ...sus hijas manualmente y con toda su fuerza... ...preparan el queso... ...su madre está en otros menesteres... ...mientras Pepe busca las ovejas para agruparlas... ...y trasladarlas al lugar de la trasquilada. Pues el queso del cortijo de Pavón... ...se caracteriza por ser artesano... ...vale... ...y el proceso sería de... ...desde el ordeño... ...se alimentan sólo de lo que es de pasto... ...y... ...ordeñamos sobre unas trescientas y pico ovejas a mano... ...durante tres horas... ...esa leche va a unas lecheras de cuarenta litros... ...y... ...luego van a la zona de la quesería... ...se cuaja esa leche... ...directamente de... ...del calor de la oveja... ...y... ...le echamos lo que es la sal... ...una sal específica que lleva... ...cantidad... ...eh... ...luego escurrimos las lecheras... ...y... ...lo ponemos en lo que son unos aros... ...y lo hacemos todo a mano... ...eh... ...eh... ...luego el queso... ...lo sacamos al día siguiente... ...lo sacamos de esos moldes... ...y... ...lo ponemos... ...eh... ...en... ...en unas estanterías... ...hasta que... ...tienen unos veinte o veinticinco... ...días... ...que salen a la venta... ...en esos días tenemos que... ...ponerle y los curamos... ...dándole aceite... ...de girasol... ...cada queso se presiona... ...durante cuarenta y cinco minutos... ...eh... ...siempre es a mano mejor... ...porque... ...mhm... ...la mano mantiene el calor... ...y hace que se desuere mejor el queso... ...y... ...por eso... ...coge mejor textura... ...y mejor sabor... ...la característica... ...o sea... ...el sabor específico que... ...que tiene el cortijo de pagón... ...es por... ...la trasumancia... ...el pasto... ...las zonas... ...eh... ...y que solo se alimenten de lo que... ...que sea de pasto... ...que no sea de... ...de piensos... ...ni... ...ni de millos... ...eh... ...la variedad de quesos que nosotros... ...vendemos... ...que nos podemos ofrecer... ...sería el semi... ...y el curado... ...el semi que sería a partir de... ...15-20 días... ...y el curado que sería de... ...3 o 4 meses... ...sí da... ...pero es muy costoso y hay que estar ahí... ...todos los días... ...todos los días... ...durante nueve meses... ...sábados, domingos, festivos y demás... ...me lo suelen decir... ...pero... ...no se lo creen al principio... ...ah... ...yo digo, no... ...que es que no están acostumbrados... ...se creen... ...eh... ...tienen la imagen... ...otra imagen de... ...de la persona... ...de lo que es... ...que se dedique a la ganadería... ...a... ...a la agricultura... ...piensan enseguida en personas mayores... ...o... ...tienen otra... ...otra imagen de lo que es... ...totalmente diferente... ...es muy difícil de salida... ...tiene todo... ...tiene todo... ...si... ...te lo propones... ...y... ...y pones empeño... ...tiene... ...pero... ...es verdad que es muy costoso... ...y una persona que nunca se ha dedicado a esto... ...y empieza... ...es muy difícil... ...es muy difícil... ...porque hay que trabajarlo... ...y hay que... ...estar fijo... ...hay que cuidar los animales... ...hay que tratar el queso... ...hay que salir a venderlo... ...hay que... ...hay que darlo todo... ...el cien por cien... ...pues el queso se hace... ...en la sala de... ...que tenemos de elaboración... ...y luego lo pasamos a esta sala... ...de maduración... ...la ya de elaboración y esta maduración... ...y tiene su proceso de días... ...y hasta de meses... ...porque ya este queso... ...el más curado que tengo por aquí... ...pues puede tener... ...aproximado un mes y pico... ...el más curado... ...y ya después para guardar para viejo... ...pues tenemos la cueva... ...tenemos el queso semi... ...y el curado... ...nada más... ...curado es por encargo siempre... ...porque... ...tampoco... ...me dejan curar mucho... ...todo hay que decirlo... ...pero... ...el semi es el más que sale... ...porque es el más que tenemos... ...ahora se termina el semi... ...y empezaremos a sacar algo del curado... ...la temperatura aquí... ...hay que mantener siempre... ...entre 70 y 80 de humedad... ...la humedad... ...entonces siempre más o menos estamos... ...que hay mucha calor... ...ponemos fresco... ...que hay mucho fresco... ...ponemos un poquito más de aire... ...la ventilamos... ...y intentamos mantener siempre... ...la misma temperatura. Vamos camino de la trasquilada... ...de congregar al ganado... ...en una zona acotada... ...para tenerlo controlado... ...a Pepe no le hace falta el perro... ...ellas se entienden con su pastor... ...y saben que es mejor obedecer... ...comienza la tarea... ...y allí... ...se van uniendo pastores... ...o al gallofa... ...para ayudar al compañero... ...y amigo en su tarea... ...de trasquilado... ...a mano... ...a tijera... ...tijeras especiales... ...de tamaño... ...con fino corte... ...porque también hay quien... ...se encarga de repasarla... ...y amolarla... ...con piedra de esmeril. ...no la... ...es decir, la tradición... ...es que se hace todos los años... ...por la misma época... ...se empiezan a lo mejor... ...los de la costa... ...se empiezan un poquito más... ...se empiezan de mayo... ...se empiezan desde mayo... ...lo que son de... ...de costa... ...se empiezan en mayo... ...y los de la cumbre... ...pues empiezan ahora... ...entre... ...el fin de mayo y junio... ...pues... ...bien, bien, bien... ...14, 15 minutos, bien... ...bien... ...para dejarla bien, bien... ...hay gente que... ...que es más rápido... ...y gente que en poco... ...y tú por una media ahí... ...de entre 12 y 13 minutos... ...la lana me la tienen encargada... ...por lo visto... ...se la están utilizando algo... ...algo para ponerla en los jardines... ...y se riega... ...después de extender la lana... ...se riega... ...y para que no salga hierba... ...y para que no salga hierba... ...él le mantiene la humedad... ...a la tierra... ...hace 40 y pico de años... ...o 50 años... ...la lana valía más que las ovejas hoy... ...la lana de las ovejas... ...valía más en aquel tiempo la lana... ...que lo que vale la oveja hoy... ...sí... ...prácticamente es una fiesta... ...es... ...unos amarrando... ...otros recogiendo la lana... ...otros pelando... ...y otros abajo recogiendo... ...se juntan 100 y pico personas... ...a lo mejor es una... ...una pequeñita fiesta del pastor... ...es que da trabajo, Lucas... ...hay que estar para saber... ...hay que estar... ...por ejemplo en el verano... ...pues yo dormía en esa escombre... ...dormía toda la noche botado por ahí arriba... ...porque en tiempo de verano... ...estos animales comen con la noche... ...y hay que estar por ahí botado... ...y esto... ...esto hay que entender... ...esto no es... ...como se lo creen mucho... ...esto tiene lo suyo... ...esto es un estudio... ...pensé de vender las vacas... ...y acrecentar ganado de ovejas... ...que me daba menos trabajo... ...porque a mí me levantaba... ...las 4 de la mañana... ...iba para abajo para la hallanía... ...ordeñaba 7 vacas... ...echaba la leche a la lechera... ...porque no tenía gente para hacer queso... ...y después... ...ciento y pico ovejas que tenían... ...ese tiempo de leche... ...y la echaba con la leche... ...en medio día de la vaca... ...sí, esto es una tradición... ...que llevamos muchos años haciéndola aquí... ...aquí en todos los cultivos que se... ...que hay ganado... ...se ha hecho tanto como en el caidero... ...como en el pavón, como en el galeote... ...se ha hecho una tresquila tradicional... ...como siempre se ha usado... ...y ha hecho un encuentro de amigos y familia... ...y en eso colaboramos en mantener nuestras tradiciones... ...y una cosa que se ha hecho toda la vida... ...en nuestra parte de la ganadería... ...y de la tradición canaria... ...sí, es una cosa que se ha ido practicando... ...y como no es una cosa tradicional... ...los niños los hemos ido implicando... ...los hemos ido enseñando... ...y hay niños con 10, 12 años pelando ovejas... ...y eso es bueno porque... ...los mayores se van quedando... ...uno porque ya la enfermedad y otro que no puede... ...problemas de columna y problemas de las pies... ...y así falta gente de relevo... ...porque si no, no podemos mantener... ...cuando pasen 10 años más no tenemos... ...gente para pelar a un ganado tan grande". No faltó en esta callofa... ...concentración... ...el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria... ...que reconoce el valor de los pastores... ...y su compañero... ...el de Agricultura o Soberanía Alimentaria. Eso tenemos total garantía... ...son gente muy responsable... ...y bueno estamos trabajando desde hace ya tiempo... ...juntos para... ...apoyarnos mutuamente y ganar todo... ...y bien la verdad que el ambiente es espectacular... ...me parece increíble... ...la solidaridad, la colaboración entre ellos... ...y bueno... ...la camadería... ...ojalá estas tradiciones... ...no sólo se conserven en este mundo rural... ...sino también se trasladen a la ciudad ¿no?... ...a aprender a colaborar... ...a que juntos... ...es todo más fácil... ...y podemos conseguir grandes objetivos... ...no sólo eso... ...sino también son los más sabios... ...estamos aprendiendo mucho de ellos... ...eh, nuestra filosofía y nuestra... ...forma de hacer... ...la política es... ...salir de los despachos... ...y acercarnos a la gente... ...y a escucharles y aprender... ...ellos tienen una sabiduría ancestral... ...desde hace muchísimos años... ...y bueno pues estamos aprendiendo... ...y utilizando muchos de esos consejos que nos dan... ...para ponerlos en práctica. Hombre, la verdad que es lo que se demuestra... ...la solidaridad y la colaboración entre ganaderos... ...hoy estamos en esta... ...trasquilada... ...pero hace muy poco estábamos también en otro ganadero... ...donde también había un número bastante importante... ...de colaboradores... ...y mañana tendremos otra... ...en el municipio de Moya... ...donde también seguro se le ha acompañado... ...el ganadero titular de la misma... ...por muchísimos otros compañeros... ...lo que demuestra pues esa... ...gran hermandad y solidaridad que hay entre... ...entre el mundo ganadero... ...y por supuesto el sector quesero ¿no?... ...aquí no estamos en ninguna exhibición... ...esto no está dentro de un ámbito festivo... ...esto es la realidad del mundo rural... ...la realidad del mundo ganadero... ...de la isla de Gran Canaria... ...verdad que es una maravilla... ...ver este trabajo que se está realizando en este momento... ...que es lo que hace que perdure... ...pues esta actividad totalmente... ...la verdad que está cogiendo una importancia... ...una realmente un reconocimiento... ...por la sociedad canaria en general... ...del trabajo de los agricultores... ...de los pastores... ...y de las queserías... ...muy importante... ...sin duda alguna hacía falta... ...este reconocimiento y esta dignificación... ...del trabajo del sector primario. Canarias es una de las pocas comunidades españolas... ...que conservan la esquila manual... ...a tijera... ...la trasquilada... ...es más que un trabajo... ...es una tradición que guardan estos pastores... ...y es también... ...un ejemplo de solidaridad... ...de apoyo... ...de unión... ...como verdaderos hermanos... ...cada primavera... ...se unen para cortar en grupo... ...la lana de cada rebaño... ...la pena... ...es que la lana no tenga... ...salida artesana... ...como lo tenía antaño... ...aunque todavía... ...se mantienen... ...algunos artesanos.